¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de ahora te enseño cómo decorar una libreta con fieltro. Vamos a comenzar. Lo que necesitas es una libreta, fieltros, moldes de papel, silicón caliente, listones, plumas, tijeras y pompones. Vas a tomar tu libreta. La mía es profesional. El tamaño es el que tú quieras. Vas a tomar el color base de tu decoración. En este caso yo elegí rosa. Ahora lo que vas a hacer es medir la portada de tu libreta. Vas a acomodarlo muy bien para que te quede exacto. Vas a marcar con una pluma todo el contorno de la pasta. Ya tengo mis dos trazos. Ahora vas a acomodar. Un trazo es para la parte trasera de la libreta y el otro es para la portada. Asegúrate de acomodarlos muy bien. Lo que sigue es tomar tu silicón y pegar las orillas. Ten mucho cuidado porque quemarte con la pistola de silicón no es nada lindo. Y así por todo el contorno. Aquí ya tengo pegados mis dos trazos. Esta es la portada. Y esta es la parte trasera de la libreta. Ahora vas a tomar tus demás colores en fieltro. Y los moldes. En este caso yo elegí un corazón y unas flores. Tú puedes hacer los trazos que tú quieras. Para el corazón yo elegí un color muy claro. Pues este irá en el centro de mi libreta. Vas a marcar el contorno. De esta manera. Y lo vas a recortar. Lo mismo vas a hacer con los demás trazos. Pues este irá en el centro de mi libreta. Vas a marcar el contorno. De esta manera. Y lo vas a recortar. Lo mismo vas a hacer con los demás moldes. Recuerda. Recuerda. Los colores serán los de tu preferencia. Aquí tengo ya mis trazos. Ahora a cada flor voy a pegarle con silicón un pompón en el centro. De nuevo ten mucho cuidado. Así con cada flor. Y así de bonitas se ven ya terminadas. Ahora vamos a seguir con la decoración. En tu libreta vas a pegar todos los trazos. Yo comenzaré con el corazón que irá en el centro de la libreta. Así más o menos de esta forma. Lo acomodo bien. Tratando de que quede muy centrado. Y ahora fíjate muy bien. No voy a pegar todo el corazón. Sino más bien esta parte. Solo esta parte. Esta no. Con paciencia y mucho cuidado. Esa parte queda suelta. ¿Lo ven? Ahora acomodarás tus flores. Esto es del modo que tú quieras. Acomodé dos justo abajo del corazón. Intercalé una hoja. Y así acomodé las demás. Acomodando flores y hojas. Y así más o menos queda. Pero todavía no acabamos. Aún falta. Para darle un toque más femenino yo decidí usar un listón. Y me gustó el rosado. Así es que solo hice un moñito. Corté el listón sobrante. Y le hice como forma de pico. El moño lo voy a pegar justamente en el centro. Aquí más o menos. Así queda muy bonito. Ahora, esto no lo puse en los materiales. Pero simplemente utilicé pintura textil. Para darle un toque más decorado. Y simplemente eché a volar mi imaginación. No te recomiendo utilizar este tipo de decoración para las libretas del diario. Pues se maltratarían. Y listo. Así nos quedó nuestra libreta decorada. El espacio que no pegué sirve para poner mis lápices y mis plumas. Si el video te gustó regálame un like o házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Adiós.